Para decir adiós Para decirlo, son dos o tres palabras que humillan al amor Presume quien las habla y quien las escucha es un perdedor Decir adiós no mata, pero en venena y yo Tengo enterado que el alma por cada vez que tu amor me hirió Para decir adiós Tienes que asegurarte no digas luego que siempre no Yo por mi parte quiero Que sepa el mundo entero Que ya no decidí Mejor le lloro al perro Que se marchó y no ha vuelto Pero jamás a ti Y sabes una cosa Ya no me duele chiquita Los polluelos Decir adiós no mata, pero en venena y yo Tengo enterado que el alma por cada vez que tu amor me hirió Para decir adiós Para decir adiós Tienes que asegurarte no digas luego que siempre no Yo por mi parte quiero Que sepa el mundo entero Que ya no decidí Mejor le lloro al perro Que se marchó y no ha vuelto Pero jamás a ti Pero jamás a ti Sigue adiós no ta que lucha Que se marchó y no ha vuelto 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 Gracias.